Bueno, de hecho ya empezó, ¿no? Sí, ya está transmitiendo. ¡Hola! No, es que creo que está al revés. ¿Es al revés? Sí, mire. Ya, mire, ahora sí. Qué chistoso. Si no fallas ya del teléfono, está viejito. Más o menos... ¿Así? Ya no veo. Sí, así es cierto. ¿Qué le parece? Así. ¿Así? ¿Sí? Sí. Pues ahí, mire. ¿Cómo lo decís? Justo. Ah, sí. Ah, pero es así. Se supone que la mejor iluminación es de arriba hacia abajo, pero no tenemos cómo ponerla lo suficientemente alto. Bueno, ya estamos transmitiendo. Hola a todos. Un saludo a todos los que me estén viendo a través de Facebook. Besitos, bendiciones. Y a los que están aquí, igual, muchas bendiciones. Pues estamos listos ya para comenzar esta plática. Vamos a hablar de la espiritualidad y de la sexualidad. Y de cómo se combinan las dos de una forma que parece mágica, pero que es totalmente natural. Y para eso voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es contar historias. Así que, pues, la primera parte de esta plática trata de los arquetipos. Y por consejo de mi esposa, me dice, por qué no mejor en vez de hablar solo de los arquetipos o cuentas como una historia, va a ser mucho más interesante. Y así que se me ocurrió hablar de un personaje que se llama Almaia. Ella nació en una comunidad hace muchos años, en la que todavía había muchos, muchos, muchos años. Estamos hablando de la época en la que los seres humanos salieron de las cavernas y empezaron a construirse chozas porque ya tenían sus pequeños plantillos, empezaban a cultivar algunas cosas, tenían animalitos. O sea, ya llevaban una vida más sedentaria. Ahí es donde nace Almaia y ella, pues, pertenece a una comunidad que es próspera. La verdad, todo su grupito humano se ha dado cuenta de las formas en las que se puede obtener riqueza y vivir bien, cubriendo todas las necesidades y más. Y entonces ella, pues, tiene además el privilegio de ser, vamos a llamarla como la princesa, la mujer principal, la hija de la jefa, porque ella está creciendo en una época en la que las mujeres son el ser más importante de la comunidad porque les es reconocido que son las que están conectadas con la co-creación. Y al ser las que son capaces de dar vida, pues, hay una conexión con lo divino que todos reconocen y respetan. Entonces, la jefa de la comunidad es madre de Anaya, todos la conocen como la abuela, y ella, pues, viene, vamos a decir, viene de ese linaje, ¿no? Entonces, ella se enamora, ¿cómo quieren que se llame el Bert? No, Bert suena demasiado extranjero. Bert, ¿no? Suena un poquito más exótico y más sencillo. Bueno, Bert no es de su comunidad, es de una comunidad vecina. Pero así es el amor. Ella se enamora de Bert y le viene a contar a su abuela, o a su madre, que es en realidad la abuela de todos, pues, que está enamorada de Bert y que quiere irse a vivir con él. Y eso preocupa mucho a la abuela, porque la mujer es la dueña de todo lo que ha creado y de lo que hereda. ¿Por qué? Porque ella es la que crea el hogar. Es el ser más importante, aunque se sabe que los dos se necesitan para salir adelante. Entonces, la abuela le dice, ay, es que si tú te enamoras y te unes a Bert, y él no quiere venirse para acá, tú te vas a ir para allá, y te vas a llevar las dos vaquitas y el chivito, y te vas a querer llevar hasta tu parcela de papas, ¿no? Y nos vas a dejar a todos más pobres. Y eso es un problema para toda la comunidad. Necesito platicarlo con el consejo de sabios. Los hombres son los sabios de la comunidad porque ellos tienen mucha experiencia con lo que es obtener el alimento, sobre todo, que es algo súper importante en la comunidad social. Entonces, la abuela los reúne y les platica la problemática. Les dice, pues, es que Almayas se ha enamorado de Bet. Y, pues, hay probabilidades de que se vaya y cuando se vaya se va a llevar todas sus cosas y a nosotros nos empobrece. Es una comunidad próspera, pero el que ya se lleve sus propiedades nos perjudica a todos. Así que los hombres se sientan a deliberar y acaban decidiendo que las mujeres no deberían ser las propietarias de las cosas materiales porque se las van a llevar con la persona a la que amen. Entonces, mejor los hombres. Y la abuela piensa que eso es algo práctico, que sí, finalmente, si el hombre es el que sostiene cada uno de los hogares, quizá lo más adecuado cuando ya empiezan a existir estos bienes es que sean ellos los dueños y sean ellos quienes le sigan y quienes se deben. Y cambiamos en ese momento la línea hereditaria de las cosas materiales. También Almayas está de acuerdo porque finalmente lo que ella quiere es casarse con su Bet y punto. Y Bet se convierte en el dueño de todas las propiedades de Almayas. A raíz de todo esto, vamos a pasar generaciones y generaciones en las que se empieza a diluir un poquito el concepto práctico de cuál fue la razón por la que esto sucedió. Y empiezan entonces a heredar la costumbre, pero sin saber por qué. Como aquella historia de la chica que en su casa cocinaba el pollo y antes de cocinarlo le quitaba las alas y las patas. Y el marido la veía y me decía, pues el pollo te queda delicioso. Es que es la receta de mi abuela. Pues sí, pero lo que no entiendo es por qué le cortas las alas y las patas. O sea, por qué no lo cocinas completo. Porque mi mamá así lo cocina. Entonces, en una reunión familiar en la que estaban todas las generaciones, pues va primero con la mamá y le pregunta, ¿no? ¿Por qué razón le quita las alas y las patas al pollo? Y la mamá le dice, pues así lo hace a mi mamá. Y vuelte a ver a la abuela, ¿no? Y dice, bueno, qué bueno que todavía le puedo preguntar. Y se acerca el todo curioso y le dice, de verdad tengo una curiosidad porque fíjese que su nieta cocinó el pollo así. Y yo nunca he entendido por qué. Y es más, ella no lo sabe. Ah, es que en mi casa el horno era muy chiquito. Y entonces el pollo no caía completo. Por eso es que yo le quitaba las alas y las patas y las cocinaba aparte. O sea, y así se van heredando las costumbres de todo. Y muchas veces conservamos la costumbre, pero no sabemos cuál fue la razón que la originó. Y es muy probable que esa razón ya sea obsoleta y que haya que remodelar las cosas. Y como seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo readaptarnos, aceptar los cambios, renovarnos, romper paradigmas, metáforas de vida. Y eso es justamente lo que nos puede traer de regreso a una sociedad, a una vida mucho más equitativa, mucho más igualitaria, que es finalmente lo que perdimos a lo largo de este camino y necesitamos recuperar. Reconociendo el altísimo valor que tienen los hombres y las mujeres. ¿Qué son necesarios para mantener este equilibrio que llevamos muchos, muchos siglos desaparecidos? ¿Qué sucedió cuando todo esto se convirtió en un dogma sin conocimiento? Pues precisamente aquellas culturas como las árabes, las del oriente, en las que la mujer es mucho menos que un objeto y no tiene ningún derecho. Porque si empiezan a adquirir derechos y conocimientos, se vuelven a ser peligrosos. ¿Pero por qué? Y nadie puede contestar esa pregunta. Y esto, lo único que hay detrás es falta de conocimiento y miedo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es uno de los conceptos que vienen explicados en el libro, no así de esta forma, sino de una manera muy sutil, pero definitivamente están dentro de la historia de Anaki. Voy a hablar un poquito de ella. Anaki es una sacerdotisa sexual que vive en la época de los sesenios. Elegí a los sesenios porque eran seres con mucha sabiduría. Ellos entendían el profundo poder que tiene tanto el hombre como la mujer y sobre todo su sexualidad y el momento de unión de dos seres, inclusive hombre con hombre, mujer con mujer, pero definitivamente hay mucha más energía en la unión sexual de dos seres diferentes. Porque también se unen dos energías diferentes y hay una cierta multiplicación que solo se puede dar de esa forma, pero también tenían la apertura para aceptar otras formas de amor que al fin y al cabo son amor y también producen magia. Y ellos estaban conscientes que la energía más fuerte que produce el ser humano es la básica, la que viene de los dos primeros chakras y es la que hace que todos los demás estén encendidos, por decirlo de alguna manera, para que haya una conexión espiritual a través de todos esos centros energéticos que crecen, que están vivos dentro del ser humano, de los cuales los más importantes son los siete que normalmente conocemos, pero hay muchos más. Entonces, reconocen la importancia de esos dos chakras básicos y del momento en que hay una unión y están conscientes que si ellos no tenían, o quizás sí, aparatos para medir la cantidad de energía que son capaces de producir dos seres cuando se unen en el momento del éxtasis, pero sí sabían que era una energía enorme y que de otra manera se desperdicia. Por favor. Se desperdicia en el universo o es aprovechada porque nada se pierde, la energía siempre se recicla de alguna manera, pero podía ser mucho mejor aprovechada. Entonces, descubrieron la forma de mantenerla almacenada y reutilizarla en el momento adecuado y para lo que ellos deseaban. Este tipo de enseñanzas se perdieron con el tiempo, probablemente con guerras, incendios, épocas oscuras, pero pues hubiera sido precioso que tuviéramos toda esa información de primera mano. Y bueno, se dice que los años perdidos de Jesús los pasó justamente con esta cultura, con los esenios, y aprendió de ellos cómo manejar la energía de mejor manera, aunque ellos ya intrínsecamente traían un conocimiento divino, vamos a usar la palabra correcta, ¿no? Pero sí, los métodos de los esenios eran maravillosos, entonces a mí me cautivan realmente como cultura, lo poco que se sabe de ellos, y por eso quise colocar a Ana aquí allí, porque la comunidad donde ella vive también piensa de esta forma. Y me voy un paso más adelante, hablando acerca de la sexualidad con una apertura, que yo quiero contagiar a aquel que lee el libro para que despierte la memoria que hay en cada una de sus células, porque todo esto ya lo sabemos, lo único que necesitamos son circunstancias y palabras que nos hagan recordarlo, recordarlo, que somos seres maravillosos, y que nuestra sexualidad, como ya lo dije hace un rato, es una fuente de energía inagotable, además, y pues ella da, a lo largo de los capítulos, ella además es preparada desde los cuatro años para ser una sacerdotisa, y aprovechar esos momentos en un lugar especial, en un templo, dirigido por sacerdotes, toda es una ceremonia, que se ve con mucha profundidad, con mucho respeto, por parte de todos los que forman parte de esa comunidad, y pues se puede reutilizar toda esa energía. Se desviva a lo largo de la novela otros personajes que también son importantes, y que hablan, como me encanta a mí, eso lo podrán ver en otros de los libros, de las emociones negativas, de cómo solucionarlas, hay un personaje, de hecho, que a mí me encanta, que se llama Farazada, y el nombre, de hecho, viene del sugerido de la palabra Farazada, porque ella fue una chica rescatada por la comunidad, que de niña sufrió toda clase de abusos. Ellos sabían que tenía una misión muy importante, le enviaban mensajes telepáticos, que ella los tomaba como sueños, pero que de alguna manera la prepararon, para que el día que llegó, aquel que se le iba a llevar a la comunidad, pues ella supiera que era una buena persona, y que podía confiar en él, porque todo coincidía con lo que ella consideraba sus sueños, sus visiones. Es rescatada, la hacen reconocer su valor, su luminosidad, y que el conocimiento que ella trae es algo muy valioso para toda la comunidad, porque ellos viven en paz, viven protegidos, es una comunidad cerrada, hay murallas, para precisamente que no entre nadie, que no sea bienvenido, y bueno, pues ella les aporta ese conocimiento a todos los jóvenes sacerdotes que están estudiando, para convertirse en pilares de esta sociedad, y les cuenta lo que es ser faltado como basura, y después redescubrir tu propia luz, y así como es, todos los personajes significan algo importante en la historia. Ya me desvió un poquito, pero pues es que finalmente, debo confesar que estoy enamorada de todos estos personajes, y de cómo van contando su historia, y esta filosofía de vida, pero vamos a hablar de otros conceptos que también están relacionados con lo que es la sexualidad espiritual, y para eso, les voy a hablar de la relación tan estrecha que hay entre el sexo, el amor erótico, el amor espiritual, la mujer, y la muerte, y todo eso también se puede contar con una historia, o con dos, que están como una detrás de la otra, ¿no? La primera historia, los protagonistas son Eros, que era un hombre precioso, galanazo, hijo de Afrodita, y de Zeus, y este, pues Afrodita también era la mujer más hermosa del monte Olimpo, y los dioses griegos, y todo esto, y bueno, pues su hijo no le quedaba atrás, ¿no? era un hombre verdaderamente hermoso, pero Afrodita era envidiosilla, manipuladora, celosa, y ella se entera que en la tierra hay una chica verdaderamente preciosa, que se llama Zike, y ella es una princesa, y los papás estaban fascinados, los reyes estaban encantados de que su hija hubiera aparentemente llegado con todos los dones, porque era una mujer hermosa, inteligente, buena, pero el oráculo que era una costumbre de aquella época consultar con el oráculo y saber cuál era el futuro de, en este caso, de la futura reina, y el oráculo les dice que ella nunca se va a casar, a menos que encuentre al hombro más feo de la tierra, y que va a ser muy infeliz mientras no se case, ¿por qué les dice esto el oráculo? porque ya Afrodita había metido la cuchara, ella no quería que una mujer tan bella como Zike, una belleza tan mentada que había llegado a sus oídos y ella se asomó y la vio y dijo pues esta bonita, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ella primero le pide el oráculo o le exige al oráculo que dé este cronóstico tan oscuro para la vida de Zike y después manda a Eros a buscarla, pero, siguiendo las instrucciones del oráculo, a Zike, todo el pueblo la sube a la montaña más alta y ahí la abandona, y ahí es a donde la va a buscar Eros hasta que oscurece para que ella no pueda verlo y él le dice soy el hombre más feo de la tierra y vengo a casarme contigo, te voy a llevar a tener una vida divina, de reina, pero nunca me vas a poder ver porque no quiero quiero que me ames por quien soy y no por como me pueda ver así que nunca me vas a ver ¿queda claro? sí bueno, se la lleva le da una vida de reina no le falta nada más bien yo diría que le sobra y está muy feliz pero extraña a su familia extraña a sus hermanas empieza a llorarle a él es que yo quisiera que ellas vengan y él no quiere porque la verdad es que él está ya profundamente enamorado de ella y no quiere que nada intervenga con esta vida idílica pero acaba consintiendo y ella manda a buscar a sus hermanas llegan a su casa a su palacio y empiezan a morirse de envidia también es que le tiene todo no es posible ¿por qué ella? tantos sentimientos humanos y entonces con ese sentimiento oscuro empiezan a emendrarte en Adla con sus ideas y le dicen oye pero ya lo viste a él porque es horrible eso es lo que dicen o sea a lo mejor lo ves y te da un infarto o es tan espantoso que ¿por qué no te deshaces de él? y así ¿no? inclusive antes de partir le dejan un cuchillo para que ella lo mate y se libre de él y pueda regresar con su familia entonces ella antes de matarlo enciendo una vela para atinarle al corazón y lo ve por primera vez se da cuenta Afrodita que además de ser una bellísima persona también es una bellísima persona y dice bueno pues nada más eso me faltaba aparte me encanta ¿no? pero Eros despierta y él está advertido por Afrodita que ella no lo puede ver o sea ella no puede tener esa felicidad porque Afrodita no quiere entonces pues muy asustado por la posible reacción de su mamá le dice te dije que no me podías ver ahora ya no podemos estar juntos y la abandona entonces ella empieza a vagar por todo el mundo para volverlo a encontrar y esta historia es muy larga como todas las de este la mitología que cuentan demasiadas peripecias pero yo no la voy a hacer tan larga finalmente Zeus se da cuenta de lo que está pasando regaña a Afrodita y ve que ellos se vuelvan a reunir para que puedan ser felices por el resto de sus vidas entonces bueno esa es la historia de Eros y Psyche y finalmente lo que hace es simbolizar como el amor físico y el que trasciende también están totalmente relacionados con la mente por eso ella se llama Psyche porque finalmente el amor lo creamos y lo creamos a través de nuestros pensamientos nuestros pensamientos son energía también y son una energía mucho más fuerte de lo que nos podemos imaginar tan fuerte que esa vibración que crean atrae otro tipo de vibraciones y es por eso finalmente que lo que pensamos lo atraemos y tarde o temprano se acerca a nuestras vidas o sucede algo como lo que estábamos platicando hace un rato y finalmente si queremos lograr algo necesitamos trabajar y necesitamos estar también en pensamiento positivo porque si hacemos trabajo pensando que nunca se va a dar el fruto así va a ser lo estamos decretando entonces bueno aquí en este caso lo más importante para relacionarlo con mi libro es justamente esa relación mágica que hay entre el pensamiento y todo lo que representa al amor al amor erótico al amor universal al amor tierno al amor apasionado está relacionado con nuestro pensamiento y que tiene que ver con la muerte una cosa muy curiosa dentro de la misma historia se habla como ellos culminan su amor en el tálamo el tálamo nupcial era una forma de llamarlo que inclusive trascendió los tiempos y todavía en algunas ceremonias los jueces se llega a utilizar y todos sabemos lo que significa pero curiosamente tálamo y tálatos tienen la misma raíz y significan una cosa muy parecida y nos llevan a pensar que así como el tálamo es el lugar donde se unen dos seres humanos en la culminación del amor también es el lugar donde la vida empieza y termina donde llegan donde se crean las nuevas vidas los niños y donde muchas veces terminamos la nuestra entonces la conexión entre el amor y la muerte es la mujer es el ser humano femenino y esto nos vuelve a llevar a la parte mágica de las mujeres a su conexión con la vida con la muerte con la creación reconocer esto recordar esto ya seamos hombres o mujeres es reencontrar nuestra divinidad como seres humanos es despertarla y es darle a la sexualidad otra vez la dimensión que requiere que es finalmente es un regalo hecho de amor que se debe recibir con amor sean las circunstancias que sean todas las veces que se nos que se nos sea permitido en esta vida para eso hay caminos también que los seres humanos han trabajado a lo largo de los siglos y que yo pienso que el que tiene un poquito más de dirección es todo lo que tiene que ver con los sentidos tántricos en este caso hay varias directivas o varias direcciones con respecto a lo que es el tantra está primero el budismo es una filosofía que busca la luz la iluminación la sabiduría a través de las meditaciones de la creación de mandalas de sacrificios de silencio o de ciertas dietas en fin hay varias disciplinas que pueden ayudar a que se logre esa iluminación vamos a decir que es la forma más alta o más pura de encontrar la iluminación pero derivó en otros caminos que también son muy importantes y que además están más humanizados porque desoír una parte de nuestro cuerpo es vivir una vida incompleta y finalmente también un concepto que para mí es muy importante es reconocer la divinidad que hay en todo nuestro cuerpo este cuerpo que nos dieron como un vestido para vivir una experiencia terrenal pero finalmente quien la está viviendo es un ser espiritual que tiene una vida eterna creanlo o no y este ser espiritual bueno está utilizando este vestido y es una tristeza que lo deje morir o desperdiciarse sin saber realmente lo que son todas las expresiones de amor como dibujando una rayita de aquí para acá y diciendo pues de aquí esto si es divino y esto también pero acá no vamos a hablar queda censurado vamos a poner barritas negras no aquí finalmente lo que queremos es reconocer que todo es creado de la manera divina como aliento como verbo de la forma más alta y que si lo reconocemos así finalmente estamos creando esa vibración de alto amor y tarde que temprano eso es lo que va a regresar a nuestras vidas entonces estamos creando nuestra propia felicidad armonía lograr que la persona que se acerque a ser nuestro compañero o compañera en nuestra vida sea una persona también de alta vibración y que esté buscando lo mismo entonces por eso es tan importante recordar todo esto despertar la memoria de nuestras células a la a la divinidad tanto de hombre como mujer porque además para cerrar no quisiera parecer feminista no esto no es feminista es todo lo contrario es regresar a la armonía mi intención es hacer que todos reconozcamos inclusive que somos una dualidad de seres humanos que tanto hombres como mujeres tenemos una parte masculina y una parte femenina que interactúan y que no no o sea es una tristeza que lo neguemos porque al negarlo estamos dejando morir la mitad de nuestro ser que la mujer físicamente tiene esa conexión o ese regalo extra bueno pues a alguno le tenía que tocar esa parte pero al mismo tiempo necesitamos la contraparte del 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 masculino que nos regresa a la practicidad que nos protege de esta fortaleza femenina que está muy enfocada a soportar el dolor más no a defendernos físicamente en fin hay muchas otras vertientes que nos llevan a reconocer que nos necesitamos no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que ya platiqué me falta ah sí me quedé en el tantrismo ¿verdad? estábamos hablando del budismo tántrico está otro camino que es el de las meditaciones le llaman tantra blanco está más aterrizado que el budismo el budismo es para los lamas del tíbet o sea ellos están realmente como en otro nivel y nos ayudan mucho porque son personas que están más conectadas con las vibraciones más altas y ayudan a toda la humanidad a través de sus meditaciones de sus mantras de sus oraciones a que las vibraciones del mundo en general se mantengan equilibradas así es con las menos alteraciones posibles para que podamos avanzar en la evolución así que son muy importantes en el camino pero sigue el tantra blanco que es que es como más para todos todos podemos seguirlo de alguna manera tiene más o menos las mismas directrices del budismo tántrico pero como lo dije o sea es más fácil seguirlo y por lo tanto está más al alcance de todas las personas porque no todo el mundo es un elegido para ser un lama tibetano todos los demás tenemos que vivir la vida necesitamos mediar nuestra espiritualidad con las cosas prácticas tenemos que trabajar para comer necesitamos dormir y todo esto y con esto no quiero decir ni hacer feo a otras creencias o religiones yo di esta como ejemplo porque la considero muy completa pero finalmente el camino que elijamos tiene que tener todos estos elementos nos debe permitir respetarnos a nosotros tiene que ser una filosofía que nos haga sentir mejor y no peor que nos ayude a ser más buenos en fin a caminar hacia adelante y a reconocer que a este mundo a lo que vinimos una de las misiones primordiales de cada ser humano es ser feliz y eso no es un destino o sea no voy a ser feliz cuando termine mi carrera o cuando mis hijos crezcan o cuando tengo una casa no la felicidad es un estado de ánimo que debemos estar pues ni siquiera la palabra sería persiguiendo porque eso suena como mucho sufrimiento y ya sería una contradicción sino manteniéndola a través del agradecimiento porque cuando empezamos a reconocer que estamos rodeados de regalos en esta vida y empezamos a agradecer lo que tenemos yo tengo hoy tengo esta cámara el tripié que me permite sostenerla la luz tuve la oportunidad de comer algo delicioso y los tengo a ustedes que son una maravillosa compañía y todo eso lo agradezco aquí y ahora y eso me hace sentir feliz de inmediato y así tiene que ser cada momento de nuestra vida porque hasta las cosas que no son alegres o que no parecen positivas si traen traen su saquito su forro su algo que se puede agradecer su aprendizaje tal vez oportunidades de evolucionar en fin entonces pues la filosofía que decidamos adquirir para vivir nuestra vida necesita tener eso como ingrediente principal y por último está el tantra rojo que ese sí está totalmente enfocado a la energía sexual y ahí es a donde trabajan todos estos personajes reconociendo la potencia que tiene esta energía la capacidad para sanarnos de inmediato y para ayudar a sanar a otros y bueno pues así como ellos la reutilizan de una manera muy sabia que nosotros también podemos aprender a través de la historia de estos personajes y utilizar mejor la que tal vez estamos regresando al universo sin darnos cuenta ya no voy a utilizar la palabra desperdicio porque finalmente no se desperdice el universo sabio y la va a mandar a donde él cree que se necesita finalmente a lo mejor la alegría que nos produce nuestro más reciente éxtasis o orgasmo se fue a la África o al Medio Oriente y produjo un poquito de alegría en algún lado aunque no haya sido nuestra intención ni hayamos estado conscientes de eso pero que mejor que nos seamos nosotros mismos quienes la estemos enviando allá no hace mucho estaba platicando con una persona que no tenía hambre ese día estábamos comiendo juntas y ella me dijo ¿cómo puedo comer a gusto? sabiendo que hay niños ya no digamos del otro lado del mundo aquí cerca en comunidades mexicanas que no tienen nada que llevarse a la boca más ahora con lo que acaba de suceder con los sismos que nos acudieron en septiembre y yo le dije ¿les sirve de algo a esos niños que tú no te comas esto y se echa a perder o que no lo agradezcas y no lo disfrutes? ¿a ellos les sirve de algo? no porque no mejor lo disfrutas lo agradeces y aparte si puedes haz algo dona prepárales sándwiches veles a ayudar no te quedes aquí de brazos cruzados sufriendo porque alguien sufre disfruta y agradece lo que tienes tú y si quieres y puedes haz algo más y te vas a sentir mejor pues ahora sí que no le gustó mucho lo que le dije pero no me arrepiento porque creo que sembré hay una semillita que puede dar fruto y esa es la idea de todo esto o sea si estamos si lo que estamos haciendo genera alegría nos genera alegría ya de entrada es algo positivo no necesariamente todas las relaciones íntimas que tengamos van a ser óptimas en todos sentidos pero que mejor que estemos conscientes que lo que estamos dando es un regalo de amor que finalmente así es como tiene que ser cada una de las entregas que tengamos y de aquel a quien estamos recibiendo pues también recibamos el amor porque siempre habrá amor aunque no podamos a veces entenderlo siempre va a haber amor en una unión de dos seres de alguna manera que los psicólogos eso lo han analizado y no soy yo quien lo dice lo dicen todos ellos en sus estudios y yo se los compro la verdad tú también pregunta siendo una novela y en el momento en que estás hablando de lo propio de sus culturas y nos enseñan y son culturas poco conocidas porque se perdió en qué momento puedo percatarme que ese es un conocimiento no hay que utilizar la palabra porque es bueno y es verdadero pero en qué momento me puedo dar cuenta lo que quiero evitar es confundir y desvirtuar lo que es y lo que fue con la novela mis hijos claro es aclaro bien cuando entra la fantasía y cuando cuando es lo voy leyendo y digo esto es así porque fue así no hay posibilidad de que se desvirtúe no y te voy a explicar por qué yo en el libro en la novela no hablo específicamente de los escenios aquí les cuento en dónde me inspiré pero queda clarísimo primero que nada que esto es una novela y que los personajes manejan conceptos que tú puedes tomar o no eso ya no va a depender de la fidelidad que tengan que sí son ciertos y lo va primero por una parte vas a sentirlo yo lo llamo certeza cuando ves algo por primera vez y dices esa es la forma correcta así es puede haber otras pero no van a ser tan correctas como esta va a haber cosas que te chequen en pocas palabras que digas esto tiene que ser cierto me suena me cae sí y finalmente pues bueno como toda no solamente historia si fuera un manual harías lo mismo tomarías lo que a ti te gusta aunque sea cierto porque finalmente tenemos esa libertad somos seres libres quizá demasiado libres y tenemos y gozamos de libre albedrío y justamente vamos construyendo una vida de idiosincrasia inclusive cuando perteneces a una religión normalmente a menos que sea una religión muy estricta en la que te mantengan sumamente controlado pero bueno la católica que hay muchísimos católicos en México es la de donde más pertenecemos yo soy de origen católico finalmente allí no hay esa restricción tan tan cerrada entonces muchos católicos dicen pues a mí me gusta esto y lo tomo pero esto como que no me checa tanto y lo dejo y armas tu religión personal esa es la verdad entonces aquí sucede algo muy parecido primero que nada te vas a sentir con la libertad de quedarte con aquello que te haya gustado de la historia y yo cuento además con que lo más importante está dentro de tus mismas células en tu memoria genética y lo que quiero es ayudarte a recorrer por lo tanto no te puedo engañar finalmente todo lo que se refiere a la energía sexual está es filosofía de los esenios y lo que se refiere al amor humano a las historias personales de cada uno a un personaje en especial te lo voy a mencionar para que si compras el libro pues lo analices con más detenimiento pero que eso sí eso sí forma parte de mi filosofía personal pero ya también lo mencioné como algo que los esenios tenían como algo aceptado y también se da en muchas comunidades ancestrales mexicanas es el reconocimiento de que el sexo no es solamente hombre y mujer inclusive hay estudios ya más modernos en este momento no me acuerdo como se llaman las dos personas que hacían el estudio luego te lo donde lo que quieren reconocer es digamos el porcentaje de sexualidad que hay en un hombre común y en una mujer y para eso hacen una campana basada en estudios de muchas personas que fueron voluntarios para participar en él y llegaron a la conclusión de que hombres 100% y mujeres 100% no hay más del 6% de la población el resto tienen un porcentaje de feminidad y de masculinidad mezclados y bueno pues ya hay digamos que la gran mayoría de los hombres están en la subida de la campana o sea tienen más de hombres pero hay femineidad en ellos y las mujeres tienen más de mujeres pero hay masculinidad en ellas y esa dualidad pues nos vuelve a llevar a lo que yo dije en un principio estamos hechos por eso de dos dos mitades de cerebro distintas y las dos trabajan diferente pero en armonía la que nos hace ver las cosas como una conexión con el resto del mundo como parte de es el lado izquierdo del cerebro y es la parte femenina y la que nos la mente matemática la que nos actúa la que dice yo soy y se independiza de lo demás es la mente masculina y tiene que trabajar en armonía en equidad en dualidad no sé si con esto contestó tu pregunta bueno yo tengo una pregunta para equilibrarse que tanto se requiere como ser humano manejar los demás sentidos aparte de los sentidos del cuerpo los sentidos espirituales ay que hermosa pregunta mientras más se desarrollen mejor es sumamente importante de hecho bueno en la novela hablamos de los sentidos físicos porque también son importantes es importante desarrollarlos nunca es tarde para hacerlo y ellos platican como para realmente apreciar el mundo que nos rodea y agradecerlo plenamente necesitas por un rato perder uno de los sentidos que pasaría si no pudieras ver o ir o tocar y sus ejercicios son así o sea trabajan con los ojos vendados o en completo aislamiento de sonido con la gente sin decir nada en fin tienen diferentes ejercicios de ese tipo pero también habla de los sentidos espirituales porque Anaki es un personaje que los tiene muy despiertos los sentidos espirituales básicos se conocen se conocen trece y les dan nombres como clarividencia clariaudiencia premoniciones visiones sueños proféticos en fin hay muchas formas de llamarlos pero finalmente se refieren a la capacidad de percibir aquello que no se ve a simple vista aquello que no puedes tocar pero que tienes la certeza de que allí está y esos sentidos existen en todos los seres humanos nada más que no los hemos usado por mucho tiempo y están dormidos entonces es importante trabajar con ellos y despertarlos y encontrar cuáles son los que ya vienen medio despiertos en cada uno de nosotros puede suceder porque finalmente vienen ejemplos de cómo ella va manejando los dones que ella ya tiene despiertos inclusive cómo los va descubriendo entonces bueno pues esa parte es interesante y además pues posible que la misma lectura del libro les lleve a hacerme sugerencias de alguna otra charla que quisieran tener más adelante y esta es una excelente sugerencia o sea cómo despertar los otros sentidos cuáles son qué podemos hacer en el diario vivir para que se vayan despertando y equilibrando y equilibrando porque tú puedes ir por una sola nada más por las cuestiones de espiritualidad sin equilibrar tu parte física y eso no podemos ignorar nada esa palabra es tan básica es tan importante que nosotros la señalábamos hacemos este gesto para señalar el equilibrio ¿por qué? porque hay cinco cosas básicas en la vida de un ser humano y es Dios tu familia tu diversión tu descanso y tu trabajo yo me falta una y normalmente cuando te obsesionas por una de estas cinco y se desequilibran las demás o sea si te conviertes en un workaholic y solo piensas en el trabajo estás descuidando a la familia te olvidas de divertirte puedes perder tu salud si la espiritualidad te jala por completo lo mismo pasa puedes perder tu trabajo y así o sea entonces hacer esto significa que las cinco tienen que mantenerse en equilibrio en armonía y eso es un trabajo constante Dios yo soy espiritualidad yo soy espiritualidad familia trabajo diversión y desarrollo entonces bueno y me acuerdo mucho porque además él y yo decíamos mira es más fácil recordarlos si usamos los cinco dedos y pues no olvidar ninguno pero alguna vez nos llegó una persona que quería una tontería una locura y yo pensé lo primero que pensé dije este señor está desequilibrada porque ya se fue por el lado del fanatismo y yo a espaldas de ella le hacía a él así recuérdale que hay que tener equilibrio y le decía no sé si me entiende verdad pero y él así sí 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 entonces bueno pues ahora sí que se los dejo como algo ¿el libro dónde lo podemos aquí? ¿conmigo? aquí ¿aquí en este libro? ¿nada más en este o...? no de hecho el libro todas las porrúas tienen ejemplares de Ana aquí Sótano Gandhi está a punto de entrar sí y a los que vean Sambur ya no hay está agotado pero creo que en unos dos meses o algo así salen nuevos ejemplares no me han avisado que ya esté otra vez en Sambur pero Gandhi el Sótano Porrúa Liberia Font sí y todas las fincas Santa Veracruz que tienen librería Donceles también Ah ok eso sí ya es aparte me voy a despedir de todos los que nos están viendo a través de Facebook muchísimas gracias por acompañarnos por favor compartan esta plática ya vieron de qué se trata está muy interesante y yo me despido hasta la otra